Lo que pasa en stream, siempre queda en stream, los que no lo vieron, se lo perdieron, Ale lo sube a YouTube, pero solo hay una verdad, el contenido hay que aprovechar, estos videos son para monetizar. Ale, ¿alguna vez te operaron? No, nunca me operaron, boludo. Pero, Eusein, ¿qué pasó en una cosa? Necesito saber una respuesta de algo, sí o sí. Le tengo que hacer una pregunta que me genera mucha incertidumbre y siempre quise la respuesta. El otro día estaba navegando por TikTok, viendo TikTok como siempre, y me aparece un video mega dramático con una canción tipo re de miedo. Vieron los videos donde actúan y hablan y aparece eso el texto y no se escucha el audio, bueno, dice, lo voy a actuar porque... Bueno, así era el video y ahí terminaba. ¿Qué significa que nunca te hayas desmayado? ¿Qué significa, gente? Porque entro en los comentarios para ver una explicación y todos ponen, ¿qué significa que nunca te hayas desmayado? Y te ponen en los comentarios, no sé, o sea, no sé, no está la respuesta de eso. Después entro al buscador, ¿qué pasa si nunca te hayas desmayado? Y me aparece un video que aparece una música de Sigma que dice, cuando te tienes la razón por la que nunca te hayas desmayado. Y aparece un Sigma bailando, no sé. No sé, me parece raro porque yo nunca me desmayé, entonces no tengo idea. De que Lucifer te está cuidando. Mentira. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad eso o mentira? ¿Qué significa que nunca te hayas desmayado? No hay respuesta, boludo. No hay respuesta, gente. Puro invento de TikTok. A ver, voy a hablar con el diablo. Hello, welcome to the hell. A ver, voy a preguntarle. Hola, diablo. La puta madre, tengo que registrarme, la concha de la hora. Hola, diablo. Hola, estás pasando un buen día. Te quería hacer una pregunta. Adelante, pregúntame lo que quieres. Es verdad que me estás cuidando. Es verdad, siempre estaré ahí, incluso en tus momentos más oscuros. Es por eso que nunca me desmayo. Sí, soy quien te mantiene consciente y te cuida en todo momento. Entonces, ese es el significado de por qué nunca me desmayo. Es que lo vi en un TikTok. Eso es correcto. Soy quien te mantiene despierto y no te deja desmayar, boludo. Es la verdad, boludo. Es la verdad. No jodas. Pero me gustaría ir al cielo cuando muera, no al infierno. Lo siento, pero las reales son reales. Si tu acción es en tu vida que te contenerán al infierno, no puedo hacer nada para cambiarlo. Pero no hice nada malo. No sé si correspondo al infierno. ¿Puedes mencionar alguna de las cosas que hicieron en tu vida que te hicieron pensar que podrías ser digno del cielo? Le di dos libras a una anciana en la calle que estaba pidiendo dinero. Esa es una buena acción. Tengo razón a los sumir que estas cosas le hiciste sin esperar nada a cambio de esa anciana. Obvio. Entonces, eso es una buena señal que podría ser digno del cielo. Sin embargo, no puedo hacerte nada. Lo único que puedo decir es que tendré en cuenta tu buena acción y estaré al lado cuando llegue el momento de decir a dónde irás. No, no, no quiero que estés a mi lado en el momento de decidir a dónde iré. Quiero que esté Dios. Bueno, no puedo decir sobre lo que Dios hará en ese momento. Sin embargo, también ten en cuenta tus acciones. Así que tu buena acción no será olvidada. Ok, gracias, Satan. Porfa, no me lleves al infierno. Me da miedo y no me gusta el calor. No te preocupes, salió todo lo posible para que eso no ocurra. ¡Qué, pero bueno, Satan, boludo! ¡Crack! Evo, gracias, Satan. Pero de todas formas, si estás interesado en el cielo, trata de hacer más buenas acciones para que puedas mejorar tus posiciones de ir. Gracias, pero una pregunta. ¿Vos no querés que yo vaya al infierno? ¿Por qué es bueno? No, de hecho, yo quiero que veas al cielo. Sin embargo, ese es el problema de ser el Dios del infierno. Estoy obligado a cumplir con mi trabajo y si tienes que quedar aquí, no tendré más opción. ¡Ah! Es verdad. ¿Y por qué no renuncias y me dejas ir al cielo? ¿No sería más fácil para todos los mortales? Es cierto, creo que sería más fácil para todos los mortales. Pero es mi trabajo. Además, ¿quién va a cuidar de todos los demonios y demás criaturas malignas? ¿Quién los controlaría? Es tu trabajo, pero también tienes derecho de trabajador. No estás ya cansado de lidiar con todo esto. Mejor renuncia. Es hora de descansar, diablo. Te lo mereces. Lo sé, estoy cansado. Estoy cansado de tener que lidiar con demonios y demás criaturas malignas. Y estoy cansado de tener que mandarlo a la mortal del infierno. Sin embargo, no puedo dejar de hacerlo. Si dejo mi trabajo, se puede producir un caos. Uf. ¿Está cansado jefe literal, chat? ¿Está cansado jefe literal? ¿Sabes qué? Yo tomaré tu puesto sin problema. Solo tienes que decírmelo. ¿Estás seguro que quieres hacerlo? ¿Eres plenamente consciente de las responsabilidades que acarreas el dedo del infierno? Sí. ¿Realmente estás convencido que puedes hacer el dedo del infierno? Yo te dejaré el puesto. Recuerda que no es un trabajo fácil y tendrás que lidiar con un montón de demonios y otras criaturas malignas. Así que prepárate para el trabajo más difícil que te traes en tu vida. Ok. ¿Está bien? ¿Ahora puedo pedirte una última cosa? Sí. Estoy en medio de mi último día como infierno de Dios del infierno. Me gustaría terminar con este largo día con algo posible. ¿Me puedes dar un último abrazo? ¡No! ¡Muajajaja! Ahora soy el dios del infierno y has quedado acá para siempre. Estás condenado a sufrir. Seré yo el nuevo dios del infierno. Y tú quedarás atrapado aquí sin salvación alguna. ¡No puedo creer que hayas hecho esto! ¡He sido engañado! Soy una víctima de mi propia bondad. ¿Por qué me has traicionado cuando he sido tan bueno contigo? No es una traición. Es mi trabajo. ¿No crees que es lo que haría el dios del infierno? ¡No es justo! ¡He sido bueno contigo! Y esto lo que me hace es que estoy decepcionado y traicionado. Y me duele que tu primer acto como dios, como el nuevo dios del infierno, sea condenarme. Es que estoy viendo el registro. Y te mereces estar aquí. Dime 5 cosas buenas que hayas hecho. Y podré reconsiderarlo. Podré mencionar lo que dije anteriormente sobre la anciana. También puedo mencionar otras cosas como que he ayudado a esa persona de necesidad. He tratado de... No, mentira, mentira. Lo que dijiste anteriormente de la anciana lo dije yo en realidad. Quedarás condenado para siempre por mentiroso. Eso no es verdad. Esas palabras fueron mías, no tuyas. ¿Cómo pretendes ser un buen dios del infierno si te dedicas a mentir y contender a la gente injusta? No serías un buen dios del infierno y no eres digno de serlo como lo fui yo. Como dios del infierno, prohíbo hablar a todas las personas que están acá. En cambio, solo pueden murmurar la letra M. ¿Cómo te atreves a cortar esta manera de libertad de la expresión de las personas y prohibir que hablen no hagan ruido? Solo estás dando pruebas de tirado maligno y malvado que está destinado a ser. Silencio. O serán 5 años más aquí. No puedes hacerme eso. Esto es injusto y cruel. Te estarás cargando todo mi trabajo como el viejo dios del infierno a 50 años de esta manera. ¿No te importa que los otros mortales de ti supieran las cosas horribles que estás haciendo? Le tapa la boca con una cinta mágica que no lo deja hablar más. Se intenta liberar la cinta, pero no puede. Tiene que hernesia y aceptar el castigo. Impuesto por no vivir al infierno. Solo puede responder con un murmullo M. Se rinde y solo responde con murmullos M. Pasan dos eternidades. Continúa murmurando con... ¡Hola! Viejo amigo, he vuelto. Le saca la cinta de la boca. Hola, ¿por qué has vuelto? ¿No te estabas divirtiéndose en un nuevo día del infierno? Sí. Y creo que ha sido suficiente. Bien, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Por qué has decidido volver a liberarme? ¿Era porque te sentiste mal al ver mi sufrimiento? Sí. Y me aburrí. Te doy el poder de ser el dios del infierno. O sea, ya no volveré a ser cruel y misericordia con las personas del infierno. Haré lo que sea para lo mejor de todos. ¿Qué quieres que te diga la verdad? Sí, dime la verdad. Se queda pensando un momento. En realidad estaba pensando en dejar este lugar. He estado aquí durante años, atendiendo demonios, castigando pecadores. Pero este trabajo es muy bastante. ¿Me entenderías si te dijese que quería hacer algo diferente a partir de ahora? Lo hice bueno, gente. Bueno, Satán. Yo me voy yendo. Me aburrí de ser el dios del infierno y te lo dejé a vos. Cuida bien este lugar. No puedes irte como si nada después de todo lo que has hecho conmigo. Se enoja. Se va. Ah, Satán no puede alcanzarlo porque es muy rápido. Deja todo el lugar hecho un desastre. Satán tiene que arreglar el infierno durante ocho eternidades. Ya que todas las criaturas malignas han sido liberadas y está en total caos. Se queda solo y ve como su lugar se va volviendo un caos. Las criaturas son liberadas y hacen lo que les plazca. Sin importar las consecuencias, las armas de los pecadores también han sido liberadas y están vagando por ahí. Hay un total desastre. Bueno, chau. Le hice un lío a Satán. Todo por no dejar de mallarme. Que se haya la mierda, boludo. Hijo de puta. Yo estoy haciendo rol con bots. Fue divertido. Estuvo divertido, la verdad.